Aquí está Clau, aquí está Baby Boss y estamos en Make It Monterrey, ¿cómo la ven? Con acento norteño, Make It Monterrey, sorry, aquí está. Chido. ¿Cómo están? Chido. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas a Make It Monterrey. Sí, estuvo super padre, ayer fue un día super increíble, muchas gracias a todas las que vinieron a dejarnos un saludo, a tomar clases, tuvimos aquí casa llena, pero como estábamos, ya saben, como abrumadas por el vuelo, casi no tomamos fotos ni videos, este es un error que tenemos, pero lo vamos a corregir hoy y todos estos días que siguen. Pueden seguir nuestra historia en el Instagram, ahí fue donde estuvimos posteando como algunas cositas. Exacto. ¿Y qué te gustó de ayer? Pues ver a mucha gente que venía con la buena vibra, obviamente la inauguración estuvo bien padre, las palabras que le dijo la madrina de inauguración a Dinora, como que siempre en el mismo flow, ¿no? Toda la gente admiramos mucho a Dinora por todo lo que ha logrado y eso lo hemos podido percibir en todas las celebraciones que ha tenido la Dinamaikit, esta es la sexta y nosotras estamos desde la cuarta, entonces esto es como bien interesante ver cómo la gente se mueve por esta celebración, es de lo más chido y también que vinieron mucha gente que Nani se había conocido en la expo Asnoctubo de Sintermex y que vinieron específicamente a saludarnos o a tomarse una foto o así, estuvo bien padre y que además conocieron la tienda y que se llevaron algo, que hicieron un taller, que compartimos ese momento, eso estuvo bien chico. Ayer tuvimos casa llena, déjenme les muestro este, ¡ah! Este detallito, make it, seis años, yay. La tienda está súper bonita, miren, tienen como toda una pared, toda una pared de producto, siluet, cualquier cosa que ustedes tengan o quieran regalarle a su cameo, no duden porque aquí hay un buen de cosas, entonces van a estar llegando las novedades, lo mismito que están en todas las tiendas de allá, este, de Guadalajara y de Ciudad de México, también lo pueden encontrar aquí en Make It Monterrey. Hay un sinfín de cosas para hacer con tu cameo, muchísimos productos nuevos, ellos como son los meros meros papis de Plastimundo, entonces también van a estar ofreciendo diferentes recursos para que ustedes puedan personalizar su negocio, como ayer escuchábamos de la madrina. También están todas las cosas de la marca Heidi Swap, como para artículos de decoración, estas pantallas, estas cajitas de luz. Se ganaron un buen de productos de Heidi, de Marky Love, de la Lightbox. Cuando creían que ya se había acabado el furor de la caja de luz, ¿qué crees, mana? No, sacaron las globes. Sacaron una que brilla en la oscuridad, crean que. Está increíble, está padrísimo. Y también sacaron las bases, como para levantar un poquito tu caja de luz y que quede ya muy asegurada. Estas obviamente te sirven para mesas de dulces, para tu taller, para lo que lo quieras ocupar, en realidad es un producto bien versátil. Y lo más chido es que aquí ya están los álbumes de stickers. Estos que andan ahí peleándose por todos lados, aquí ya está el de nuestra chiquita Maggie Holmes. Está increíble porque tiene 1163 stickers y es de la colección de Maggie Holmes. En realidad estos combinan con todas las colecciones. Exactamente. Pues si tú tienes colecciones viejitas, pues ya lo puedes encontrar con este. Es como mucho de ese estilo, hay de Heidi Swap. Para Plana, para las amantes de Plana. Exactamente. Y es su letra de verdad. Es su letra de de veras. Nadie se la hace. Exacto. Y ella le practica. Bebé, imagínate que tú practicaras eso todos los días y ya te saliera. Y me escribieras cartas. Yo ni cursivas esas. Ni cursivas de la básica. La de Chimel que viene mucho en tonos. Bueno, esta yo creo que sí es como más parecida a Glitter Girl porque las otras colecciones de Chimel estaban como con otros tonos y así. Ajá, esa está más divertida. Pero esta está muy, muy padre. Exacto. Mira, son 2007 stickers. ¡What! Y lo padre que la incluyeron aquí también es como todo el efecto holográfico que tiene la colección de Chimel. Ay, esta está chila. Es increíble. Hay cosas nuevas. Vimos ayer una que se llama Patio. Está súper bonita, súper bonita. Esa que está ahí atrás. Sí. Ah, la del Gato Sirena también aquí. Ah, Gato Sirena, que es de Lizzy, que está padrísima. Está bien bella. Y... Mira, estas son bonitas. Estas que están súper bonitas también. Y la nueva, mira esta, la de Confetti Wishes, que esta vimos cuando vinieron del chat. Eso no la enseñaron. Nos compartieron esta, que está padrísima. Está llena de dorados. Siguen mucho los dorados. Siguen las flores tropicales. Y siguen los pajaritos. ¿Te acuerdas que nos decían que la tendencia era los tuppers? Ajá. Tuppers en los pasteles. En los pasteles. Entonces esta viene muy así. Ahí está. Está toda la colección. Acuérdense, chicas, que si ustedes usan colecciones, es mucho más fácil combinar sus papeles al final. Exacto. Para no le jueguen, no le jueguen al mandrake. Y a ver, no, que voy a combinar este. No, ya no. Ve esto, mami. ¿Qué? ¿Qué? Así se usan pañales de tela, mijo. Así ves. Así. Mira, con tu cebrito. Sí, ok, olvídate del pañal. Ahora vas a ser de tela y mucho cuidado con picada. Exacto. Mira, esta colección está muy bella, muy bella de verdad. Jen Hanfield se llama. Ahí está Jen. Mira, aquí trae su cajita de luz. Su sticker de cajita de luz. ¡Ay, sí! Mira, aquí también. Today is the most day ever. Está pedrísima. Mucho dorado, sigue el dorado. Mucho orillón. En otras colecciones veíamos también el corcho, por ejemplo. Sigue dorado, tropical, fiesta, diversión. Exacto. Fiesta en América. Esta es la de Imitán, que está súper bonita. Sus gomitas. Y mira, combina con la oasis que tuvimos el año pasado, que estuvo increíble. Mira esto, bebé. ¡Sascar! No inventes. Son los alambritos. Exacto, los alambritos. Mira estos, que son como de acrílico, que están bien bonitos. Y estos están padrísimos. Exacto. Como autóctono. O sea, ese lo cuelgas en tu maleta, en tu mochila de llavero. Exacto. En tu mini álbum. En tu mini álbum. Exacto. En Exacta. Todo, hay un buen de cosas. Aquí, en este, fíjate, en particular en esta tienda tienen muchas cosas nuevas para decoración, como estos, los globos gigantes, gigantísimos. ¡Ah, claro! Pero también hay muchas cosas para hacer, eh, la decoración de mesas de dulces. Con el template de estudio ven que pueden hacer un buen de cosas. Y están todas las herramientas para decoración. Y mira, también de este lado tenemos la pared, la pared de We Are We Coopers con todas las herramientas. Arriba tenemos el template de estudio y están todos, todos los foils. Es por colores. Imagínate que así tuvieras tu pared de foils. Tienen la sección del, de esta, de esta línea del do it yourself. Ajá. Porque si usted no es scrapera, pero le gusta el brillor. Y tiene su brillor interno, entonces puedes llevarte estos elementos a tu oficina y te verás, qué perra, qué perra, qué perra es mi amiga Godín. Si tú eres esa Godín que brilla sobre todos los demás, esto es para ti. Exactamente. Mira, qué tal tus tijeras, tu engrapadora, tu regla. ¿Tienes regla? Sí. Sí, sí tengo. ¡Ah, tengo una que brilla! Está increíble. Y la engrapadora, la granja. ¡Ah! Como la de Teresita Collins. Como la de Teresita Collins. Exacto. Está padrísimo. Para quienes nos preguntaron en la expo, aquí venden el kit de herramientas, donde vienen como que las cosas básicas, básicas que ustedes deben de tener en su mochila. Todas las tablas, todas las tablas nuevas están aquí en Make It Monterrey. Cualquier cosa que ustedes deseen de We Are Memory Keepers, aquí la van a encontrar. Ajá. Hay un sinfín de cosas nuevas, nuevitititititas, como la tabla, que es tabla y guillotina, la versión 2. Esta. Esa, esa. Sí. Hay todo tipo de guillotinas, todo tipo de tapetes de corte. La 1, 2, 3, la Frame Punch, la Tag Punch, que está súper de moda. La Tag Punch. La Frame Punch. La Mini Emplow, que son como las más modernas. Ajá. Perforaciones para las tipografías, que son estas que están aquí. Ajá. Estos. Estos. Esto es como para los... Ah, este te sirve para ser el rosetón. Exacto. Para las orillas de las rosetas. Las perforadoras. Las perforadoras de tipografía, que es lo que les decía Nanis. Aquí perforas tu letrita y te queda así como chévere de las puntas. Esta otra. Esta otra. Entonces, hay muchísimas, muchísimas cosas. Todo lo que se les pueda ocurrir que puede haber. Ajá. Para quienes hacen mesas de dulces, para quienes hacen decoración. Está ahí está la cosa de los pompones. Mira, bebé. Está la de los pompones. Exacto. Para hacer pomponcitos. Para hacer banderines, para hacer reiletes, para hacer cajitas. Cualquier cosa que quieras hacer o emprender tu negocio, pues puedes venir aquí a Make It. Preguntas cuáles son como las mejores opciones que hay. Y... Y, y, y... Aquí siempre va a haber estas novedades. Exacto. Siempre va a ser un espacio lindo para trabajar. Y que puedas tener alcance a todas las herramientas. Además, aquí la próxima semana van a tener talleres de curio, talleres de cameo. Todos, todos online, para la gente que no está, o que... Más bien, Claudia que está en Ciudad de México vino algunas semanas y va a estar aquí con estos talleres. Con los talleres. Hay que aprovechar porque la verdad es que Claudia es una experta en el tema. Y las voy a ayudar a resolver muchas dudas. Compren su cameo, compren su curio, compren su portail y tomen aquí sus talleres. Aprovechen todo lo que Make It tiene para ustedes. Es una super oportunidad y no dejen de ver. Mañana vamos a estar grabando un poquito más. ¡Suscríbete al canal! 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 participen. Sí, sí, por favor, así es que quienes hayan faltado, llámenlos. 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 Muy bien. Está buena onda. Listo. Gracias. Bye, bye. ¡Muchas felices! ¡Basta! Somos Nike.